La semana pasada que ya arrancó, pues vamos, lleno absoluto todas las actividades con los aforos casi completos y la verdad que muy bien, muy bien, y la gente es súper contenta. Qué bien, Álvaro. Yo no sé nada de mitos y leyendas de Utrera, entonces yo creo que tú me posiciones un poquito en, bueno, de cómo se desarrolla la visita, cuéntame, a ver. Pues mira, la visita, nosotros siempre congregamos al público a las nueve y media de la noche, ahora que ya el fresco ya está empezando. Se agradece. Se agradece. Hombre, a las cuatro de la tarde, verás tú, va a estar un poco... Eso sí que es una leyenda. Es una leyenda. El que sobreviva en la visita a las cuatro de la tarde en julio, eso es una leyenda. Totalmente. Entonces, quedamos a las nueve y media en la Plaza del Bacalá, y allí pues nada, empezamos la visita, hacemos un recorrido que va pasando por todo el centro histórico, por calles tan notables como, bueno, como es la calle Rigo Caro, ¿no? Como es, por supuesto, el Callejón del Niño Perdido, algunas calles también del centro, por la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Ajibaja y demás. Nos vamos adentrando en alguno de los callejones y les voy descubriendo al espectador rincones, ¿no? Que incluso para gente que aquí del pueblo, y es lo bonito, nunca se esperaba ni que hubiera pasado allí esas cosas, incluso detalles, ¿no? Que hay en esos lugares, pues nunca los habían percibido, ¿no? A pesar de que son lugares por los que los uteranos pasamos prácticamente diariamente varias veces, ¿no? Con lo cual, pues, eso es lo bonito, lo gratificante y lo que se lleva la gente de la ruta. ¡Qué bueno, Álvaro! Y bueno, para aquellas personas que fueron el pasado año y este año quieran repetir, ¿hay algo nuevo? Sí, hay algo nuevo porque sorprendentemente nuestro pueblo nunca deja de sorprender. No, 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 claro. Nosotros que somos unos enamorados de nuestro pueblo y que además estamos constantemente indagando, indagando y demás, siempre surgen cosas nuevas que tú dices, ¿esto es verdad? O sea...